El diputado del partido indígena Yatama Brooklyn Rivera denunció que los pueblos indígenas de la costa caribe han sufrido la represión del estado de Nicaragua desde hace varios años y ahora con la crisis que inició en abril se han incrementado los ataques. La verdad es que desde los años 2014, 15, 16 con la violencia de los colonos a través de los paramilitares ha estado realmente el gobierno atacando a las comunidades, ha habido asesinatos, secuestros y desapariciones, incluyendo comunidades desplazadas por la violencia. Entonces hemos venido sufriendo en todos estos años y hasta la fecha que ha habido también esta violencia que no se detiene de parte del estado. Rivera cree que el estado está actuando con mayor agresividad contra la población que ha expresado su descontento con el sistema de gobierno que ha impuesto por 11 años Daniel Ortega. Persiguiéndolo, encarcelándolo y criminalizando a todos, todas las personas que no están a favor del gobierno. Yo creo que va imponiendo el terror como una opción para poder someter a la población. Ellos de cualquier forma quieren que haya una tranquilidad, una normalidad, normalización de la situación. Entonces para ello usa la fuerza, ¿verdad? Y así la gente aterrorizada pues se calma, no se expresa con sus manifestaciones, con su protesta. Y así tener una relativa calma para el consumo internacional diciendo que todo está tranquilo en el país. Pero esa es una falsedad. La situación hoy por hoy estamos siempre, aunque una relativa calma, pues la gente no está feliz. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.